Con un hombre, sufrirás el que se me arrasó Porque el sol me siente triunfado Tu orgullo ha cerrado, tendré que superar Un día llegaré, guardar la distancia El rumbo encontraré y tendré valor Paso a paso iré y persistiré Por tu primer distancia, yo el amor alcanza ¡Ale, ale, ale!